Eeeh, que... A ver, buenísima. A ver, eso está bien. Ese. Está muerto. Ese está muerto. Se lo ha mirado aquí atrás. Uno caído. Eeeh, oigo tiros por la derecha de izquierda, eh. Abajo, todito, eh. Muerto. Otro más, eh. Aquí, aquí, aquí. Muerto. La 3 está ahí. Cuidado, que tiene fuego. Oh. Uh. Si, señor. Buenísimo.